Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video. Y ahora les mostraré el gato Banjo. Ah sí, no lo van a poder ver nunca. Ya, ya, no se preocupen, les voy a poner una imagen para que puedan verlo. ¿No? Es que es un poquito tímido amigos, compréndanlo. Sí, así es damas y caballeras, es un pez nocturno, es decir, nunca lo vas a ver. Muchos que han tenido este pececito se han quejado de que se la pase escondido. Y así es durante el día, durante que haya luz, este pez mira, escondido en su cuerpita o este, ¿cómo se dice? Abajo de la arena, ¿no? Enterradito, en su escondite preferido. Nunca lo vas a ver de día, va a salir de noche. Este es un pez súper tranquilo que puedes tenerlo en acuarios comunitarios, o sea, con más peces. Ok, para tener a uno de estos pececitos necesitas un acuario de más o menos de 100 a 200 litros. Hay quien dice que puede estar a gusto, bien en un acuario de 70 litros, pero la mayoría recomienda de 100 litros en adelante, ya que este pececito crece un poquito. Entre unos 15 y 20 centímetros, más o menos. Bueno, este es un pez muy tranquilo, muy pacífico, que lo puedes meter en acuarios comunitarios, pues que lo puedes tener con muchos peces, ya que es tan tranquilo que no les va a hacer daño de nada, de ningún tipo. Básicamente puede comer con peces grandes, peces chiquitos, de preferencia es un buen compañero para los peces disco y para los ángeles, pero pues si tienes alguno pequeño que se reproduzca como una levina o algo así, tú no te preocupes, no se los va a comer. A lo mejor como el japonés y cosas así por accidente, pero es muy raro, muy raro que este pez ataque a alguien. Pero lo que sí es que tiende a atacar como a su misma especie, como que con él mismo no se lleva. Entonces si quieres meter más ejemplares, máximo dos en una pecera de 200 litros, de 200 a 300 litros es lo que se recomienda para máximo dos, les digo, o sea, más ya no se recomienda. Es un pez que tiene como un poquito de mala visión, entonces ten cuidado con la luz y sobre todo este es un pez que le gusta enterrarse, así que se recomienda muchísimo que tengas arenita. Cualquier cosa filosa o incluso la grava puede lastimar su piel, entonces aguas con eso. Y en el caso de los que digan que se puede tener en un acuario plantado o no se debe tener un acuario plantado, porque ya he visto muchos videos que muchos dicen, sí, sí, lo puedes tener en acuarios plantados y muchísimos otros dicen, no, no lo puedes tener en acuarios plantados. Bueno, la respuesta es que este pez sí lo puedes tener en acuarios que tengas con plantas, puedes que tengan plantas, pero no exagerado, ¿ok? No es así para acuarios plantados, sí con plantas, pero no en exageración. Le puedes agregar troncos, piedras, de preferencia más que sean lisas y que las puedas juntar como para hacer cuevitas, le gustan las hojas, las raíces, plantas, ya les dije que sí, pero no en exageración y también que no le dé tanto la luz de lleno a este pez. Y si alguien me pregunta, oye, ¿y cómo puedo alimentarlo? Pues muy fácil, ya les dije, se puede alimentar de noche, pero ¿qué le puedes dar? Esa es la verdadera pregunta. Pues te va a aceptar cualquier alimento vivo, congelado, de fondo, ahora sí que de todo, de todo. De preferencia, dale la lumbrisita, si es en el caso del alimento vivo, ya que la lumbris se va a ir hasta abajo y pues se va a poder alimentar mejor. Si alguien me pregunta, oye, Ati, ¿y cómo será la diferencia entre el macho y la hembra? Pues la respuesta que has estado esperando, amigo mío, es que necesitas esperar a que crezca. Efectivamente, la única diferencia que se le ha encontrado es que la hembra es más grande, más larga que el macho. Listo, esa es la gran diferencia, no hay más. Ah, y se reproducen por casualidad, o sea, es que a veces si lo logras tener la parejita, pues ya la hiciste, pero o sea, es como que muy difícil. Y bueno, hasta aquí el video por hoy. Muchas gracias por haber venido, nos vemos en un próximo video. Y ya sabes, suscríbete si no te has suscrito, ya que es gratis. Y si no, pues no pasa nada, amigo. Adiós.